A mí me llama mucho la atención y yo creo que esa es una señal muy positiva en el sentido de que nuestra gente también está hablando de la necesidad de un equilibrio. Entonces yo creo que paso a paso, poco a poco, el pueblo manifiesta su descontento, su señalamiento en contra del gobierno actual, sus diputados, sus alcaldes o alcaldesas que están reprobadísimos. O sea, eso es algo que la gente te lo encontrás en el territorio, la gente lo dice. Los procesos no son lineales, son procesos en una dinámica espiral de contradicciones, de avances, por momentos se retroceden. Entonces nosotros somos... En la línea del tiempo, si tú retrocedes, nuestra lucha es una lucha de resistencia, de heroísmo, como pueblo salvadoreño, los pueblos de Centroamérica. Los acuerdos de paz son un resultado que se firman el 16 de enero del 92. Pero ese es un momento histórico. Pero para que llegue a ese momento hay todo un pueblo heroico y de resistencia que luchó por siglos y décadas. No podemos ver solo el momento. Hay iniciativas de vecinos que dicen, miren, juntemos unos 4 o 5, hagamos como decimos un buen salvadoreño de la cabuda y resolvamos el problema. Y de eso han salido experiencias interesantes, recuperación de espacios públicos. O sea, sí hay iniciativas de los ciudadanos de organizarse. Lo que hace falta es un gobierno local que fortalezca esa iniciativa de participación del ciudadano. No estoy habilitado todavía para hablar con unas propuestas muy concretas si las estamos construyendo. Pero puedo decir, por supuesto, que el enfoque del gobierno municipal que está planteando nuestro tiempo para la capital es un gobierno de puertas abiertas a la gente. Un gobierno que no le dé la espalda a la ciudadanía.